Muy buenos días a todos, estoy nuevamente acá, estoy con este video en TikTok, pues bueno, acá traumando siempre a varias personas que me la han tirado y aquí al señor traumado porque así le puse yo, señor traumado de Wilger, bueno, con mi risa, bueno, como dice él, verdad, de que yo solo con coches me acuesto, me revuelco con coches, vaya, sí, él es una persona de esas, él es un cerdo, ¿por qué? porque le hace burla a Marvin y a pesar de que Marvin la tiene pequeña como dice él y como dice Sara que le hacen burla a Marvin, entonces él también la tiene más chiquita que Marvin y la tiene toda panda y ese hombre, créanme lo que, ese hombre apesta y eso es lo que a él le duele, de que yo ya no me quise seguir acostando con él y pues entonces ahora está tirando todo esto y pues yo tengo donde estamos en el hotel y no me da vergüenza donde yo estoy en el hotel con él igual tengo fotos, tengo un video también donde estoy en el hotel con él, pues a él no se le mira la cara, solo se le miran los pies pero él igual, porque yo se la tomé en escondidas, en escondidas le tomé yo esa foto pues igual no creo que, que bueno, tal vez me, si la subo, no sé cómo hacer, la voy a regar, pero así los que quieran esa foto entonces yo la voy a estar pasando por medio de whatsapp, por medio de whatsapp la voy a estar pasando porque no creo que youtube me la permita, porque ahí se le mira nada más la cosita chiquita y toda panda de él pues entonces yo lo remito a las pruebas, a que él, tal vez no lo va a hacer verdad, porque le va a dar vergüenza y no lo va a hacer, a que él se tome una foto en esa cosa y vean ustedes, si yo estoy mintiendo si la tiene panda, la tiene recta, yo estoy diciendo que la tiene panda, entonces, pero que sea él, que se vea que sea él no que vaya a mandar una cosa que tal vez no vaya a ser de él, porque da asco legalmente, da asco yo, es cierto, me metí con él, yo estaba tan estúpida, tan idiota, cuando yo me metí con él, tan necesitada le voy a decir, 400 que tal vez me dio, y no creo que sea la única mujer que ha hecho esto, verdad entonces mi cuerpo es mi cuerpo, yo mando mi cuerpo, y yo no estaba viviendo con Mario cuando yo me metí con este señor él igual, los audios que él dice, que tiene pruebas de audios, que ya subió algunos, entonces sí, eso sí es cierto y eso fue con Luis, y fue con Luis cuando yo, una vez que Luis quería venir aquí a mi cuarto y que yo ya me había dejado con Mario, estaba peleando con Mario, entonces sí, es cierto y yo pues, no me da vergüenza, ¿saben por qué no me da vergüenza? porque como les vuelvo a decir la vergüenza la perdí desde que yo me metí a trabajar con esta gente ahí en videochapín bueno, les dejo esto, más en adelantito, pues como les vuelvo a decir, más en adelantito voy a estar subiendo poco a poco, bien bien las pruebas no puedo subir en mi YouTube, en mi canal de YouTube, no puedo subir ni en mi cuenta de TikTok porque me pueden votar, porque está muy comprometedora esa foto donde él enseña el chile ahí, ¿verdad? donde lo tiene todo pando, que no haya uno para dónde agarrar si agarra para cocales, para cuintla, para siquinala, no haya uno para dónde porque está bien pando, entonces, la persona que lo quiera, quiera esa foto yo se las puedo mandar, pero en WhatsApp, en WhatsApp, logren conseguir mi número y en WhatsApp yo les estaré enviando esa foto ¿y saben qué es lo más bueno, gente, de todo esto? que, bueno, no le tengo miedo al señor Wilder, no le tengo miedo y él con sus amenazas, con sus hablaras, con sus levantes bueno, que dice él, que metiendo a otra persona, que con otra persona a gente que no es, personas que no son, ¿verdad? ¿por qué no dice que fue él? ¿por qué no dice que es él, verdad? así como yo lo estoy admitiendo, que sí fui yo que sí, que fui yo y que en verdad fui yo con él, ¿verdad? entonces, ¿por qué no lo admite él? dice, ay, que me da asco, dice, ay, chis, dice ajá, me da asco, quien me da asco, legalmente, hoy lo digo y por eso, de que como me dio tanto asco la primera vez que lo hice por la necesidad con él de meterme entonces, es él, él, él me da asco a mí y por eso yo ya no me quise meter con él y por esa razón fue de que él me llevaba corta, corta, corta acá en Biochapín y pues, la verdad es que tenía que decir y se dijo, señores